Gracias compañeros, la doctora Ena de Torres me acompaña. Ya se viene la selección en el Colegio Médico y aparentemente todo indica que se va a reelegir doña Suya Pafigueroa. Al margen de toda esta situación, ¿podrá hacer esto una realidad? Digo porque es la única planilla que va. Bueno, es lo que ellos desean, porque la verdad eso no es una elección entre quienes va a elegir el médico, sino que si eso sucediera con uno, cinco o diez votos, ella puede quedar de otra vez de presidenta. Contrario a lo que es puesto en los medios, que es demócrata, que respeta las decisiones de los demás, que no se inmiscule en el comité electoral, es totalmente falso. Ha influenciado totalmente a un comité electoral que está parcializado, un comité electoral que no nos dejó inscribir nuestra planilla. Y creo y estoy avisando a todos los médicos que están apoyando nuestro movimiento, que seguimos estando activos, que vamos a llegar a una elección. Si no lo quiere el comité electoral porque se lo ha ordenado la actual junta directiva, lo van a tener que hacer, porque nosotros hemos presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que creemos que se nos va a otorgar, porque todavía creemos y tenemos fe en la justicia en este país. ¿Por qué tenemos fe? Porque tenemos la razón. Se nos ha violentado dos derechos constitucionales, el derecho a elegir y ser electo y el derecho de petición. La petición de 570 médicos que pidieron que se inscriba a nuestra planilla. No queremos que nos regalen cargos, queremos que participemos en una elección y que sean los médicos en las urnas que decidan quién va a continuar dirigiendo los destinos del colegio médico. Es decir, en este instituto gremial se están imponiendo entonces ya las candidaturas y la reelección evidente de la autoración. Evidentemente se está imponiendo esto y hoy sale la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria para el 7 de febrero. La verdad es que nuestro reglamento electoral dice que debe coincidir la elección con la Asamblea General Ordinaria, pero cada dos años. Los dos años se cumplen el 9 de febrero, porque el 9 de febrero se eligió en la elección anterior. Quiere decir que esa convocatoria para el 7 de febrero también es irregular, porque debió haber sido el 9 de febrero. Sin embargo, si el comité electoral no convocó el 30 de septiembre, que era su fecha máxima, totalmente nulo todo el proceso electoral que se está desarrollando. Tengo la fe en que el amparo se nos va a otorgar, va a haber suspensión del acto reclamado y con toda probabilidad puedo asegurar que las elecciones en el colegio médico no se van a realizar el 7 de febrero, como se está diciendo en los medios de comunicación. Muy bien, la doctora Ena de Torres esta mañana con nosotros sobre esta polémica que existe en el colegio médico y este futuro proceso electoral a lo interno donde solo existe una planilla de la doctora Suyapa Figueroa. Compañeros, con ustedes.